En Estados Unidos un hombre en Houston específicamente decidió entrar a una casa, miren a fumar marihuana, pero se encontró, no con un gatito, con un tigre. Las autoridades pues no le creían, decían cómo, pero al llegar al lugar sí constataron que si estaba ese tigre, ahora comienzan las investigaciones para determinar quién lo dejó ahí. Yo creo que hoy sí se curó el compadre esta pega de la...